Ciudad de México, el Universal. El ataque la noche del viernes en la Plaza Garibaldi, que dejó como saldo cinco personas muertas y ocho heridas, fue grabado por las cámaras de vigilancia del C5 de la Secretaría de Seguridad Pública Local. 5. Incluso, la policía preventiva tiene información para identificar a los agresores de la masacre que reaviva la disputa entre el cártel de la Unión del Betito y la Fuerza Antiunión, liderada por Sergio Flores Concha, el Tortas, quien según las primeras versiones, era el blanco del ataque, aunque alcanzó a huir. 6. Al parecer Flores Concha fue alertado por dos elementos de la policía auxiliar del sector 52, encargados de la seguridad en Garibaldi y sus alrededores. Según lo documentado en videos del C5, el Huguito, uno de los lugartenientes de la Unión, amedrentó a los policías y les advirtió que irían por el Tortas. 6. Los uniformados, que hacían rondines a pie, no actuaron conforme lo establece el protocolo, y en lugar de hacerle frente a los más de diez gatilleros que tomaron Garibaldi o pedir ayuda, se perdieron entre los pacientes para brindar ayuda pasada a la agresión, que dejó 70 casquillos de armas 9mm y R15. Por esta acción, la Secretaría de Seguridad Pública, SSPCDMX, ordenó una revisión al sector 52 para determinar el actuar de los policías, que, aparentemente, brindaban protección al el Tortas van por cabecillas. 7. Los videos en poder de la Procuraduría Local ubican como los actores materiales de la masacre a Víctor Hugo Ávila Puentes, el Huguito, y a Mauricio Hernández Gasca, el Manzanas. Estos se disfrazaron de mariachis y en estuches de guitarras, y con trabajo se escondieron las R15 y 9mm que usaron para la balacera. 8. En la grabación se observa como el Huguito, y el Manzanas caminan de local en local tratando de ubicar al Tortas, sus acompañantes fingen brindar sus servicios y entra a lugares como el Tenampa. 9. Así le dan dos vueltas a la plaza hasta que les avisan que Flores Concha estaba en una chelería, sin embargo, durante el traslado, el líder de la antiunión alcanzó a escapar. 10. Los sicarios llegaron y abrieron fuego a Manzalba en el sitio. Después, los gatilleros vestidos de mariachis escaparon en motocicletas que los llevaron hasta el corazón de Tepito. 10. Los agresores se escondieron en una vecindad de Jesús Carranza, de 10 sicarios. Solo cuatro dispararon contra sus víctimas, pues los otros seis fungieron como muro para evitar que la fuerza antiunión nos atacara por sorpresa. 10. Durante los más de cinco minutos que duró el ataque no se observó ni una patrulla de la SSP CDMX en el lugar, cuando el titular de la dependencia, Raimundo Collins, había ordenado reforzar la vigilancia, pues quería garantizar a turistas extranjeros una buena estancia. 10. Los agresores se escondieron en el lugar.